Los habitantes de la colonia Veracruz manifestaron su descontento por la juramentación de una ADESCO que ellos no reconocen, según sus palabras, no estaba legalmente constituida. El alcalde de Chalatenango aclaró la circunstancia a la que fueron electos y juramentados. Lo que me parece muy raro es que la misma gente que ahora se está oponiendo a que esto se haga, fue la misma persona y la misma gente que manejó los proyectos de agua potable anteriormente, que cobraban a la gente y estas mismas personas fueron las que nos buscaron a nosotros para que ayudáramos al proyecto de agua potable. Ahora que ya no son parte de la ADESCO que se eligió legalmente, y lo digo así porque existe un punto de acta entre el mes de marzo y abril, yo estaba incapacitado, a mí me operaron quirúrgicamente y estaba en funciones don Juan Ramón Menjíbar. Él junto con el síndico municipal y personeros de la alcaldía van a esa asamblea general y se hace la elección como en cualquier momento se hace una elección de una ADESCO. El proyecto de agua fue una solicitud que llegó por la directiva anterior de la colonia Veracruz a la alcaldía de Chalatenango para mejorar el servicio, ante lo cual manifiesta el edil, se presentaron firmas de los asociados quienes estaban de acuerdo con la realización del proyecto. Yo personalmente fui a la colonia Veracruz a hacer otra asamblea general y ahí nos dimos cuenta que la gente, la mayor parte de gente quería el proyecto. Habían unas 8 o 10 personas a un costado, que me voy a reservar el nombre de mencionarlos, que eran los que se oponían al proyecto porque decían que yo me estaba robando el proyecto. Tenemos un listado de cerca de 148 viviendas, es decir, 148 familias de las 221 ya firmadas con DUI y todo, que aceptan el proyecto. Aclarado el punto, creo yo que es importante que la gente sepa que ni nos estamos robando el proyecto, que ni la ADESCO me está entregando a mí el proyecto. El proyecto sigue siendo de la comunidad, sigue siendo un proyecto de la colonia Veracruz. El proyecto del mejoramiento en el servicio de agua potable está aprobado y se continuará con el debido proceso, el cual no incurrirá en gastos para los asociados, pues la instalación de todas las tuberías y contadores ya está presupuestado por la alcaldía. Únicamente pagarán el consumo. El consumo de agua, hasta 2 metros cúbicos de agua van a pagar 1.50. Consumo de agua superior a 2 metros cúbicos por metro cúbico son 0.60 centavos. Y cuando la gente no paga, que puede ser hasta dos meses que pueden dejar de pagar, es decir, 60 días después, si no paga se corta el servicio de agua potable. Y la reconexión que se paga es de 50 dólares. Actualmente los habitantes de la colonia Veracruz pagan un dólar mensual por el servicio de agua potable. Con el nuevo proyecto se acoplarán a las tarifas de la alcaldía, las cuales están aprobadas y publicadas en el diario oficial desde el martes 14 de abril del 2015. Con imágenes de Brian Rivera para CN Noticias, Esmeralda Alas. Gracias.